Aerocafé, ¿cómo, qué y por qué? por Gonzalo Duque Escobar, Marisales Julio 16 de 2020 Documento de la Sociedad de Mejoras Públicas y de la Universidad Nacional de Colombia Presentación A continuación desafíos para la RAP del Eje Cafetero para Caldas y para Palestina por los impactos del aeropuerto del café si se concibe el proyecto con funciones de complemento para el Matecaña y el Edén como la fórmula para hacer viable el paisaje cultural cafetero, como aeropuerto low cost y de carga pesada con operaciones trans-oceánicas de alcance intercontinental y como nicho para una plataforma logística del modo aéreo de gran proyección en el Eje Cafetero Incluye generalidades sobre una propuesta para un aeropuerto con pistas de 4.360 metros de largo y 320 metros de ancho financiado mediante una alianza pública-privada a 30 años ya presentada por el ingeniero Leonardo Alzate de Fivercell International al gobierno quien propone ajustar y ejecutar el proyecto con alcance transoceánico a un costo de 690 millones de dólares al 2020 empleando elementos estructurales prefabricados hechos con nuevos materiales de alto desempeño y tecnologías de punta en materia geotécnica para resolver las incertidumbres del terreno y más en alcances medianos y largos desde el aeropuerto del café Visión del proyecto Dado que, según la Asociación de Veadores Civiles, un jumbo puede levantar 112.000 libros de teadero café contra 83.000 desde el altiplano y 75.000 desde Río Negro El proyecto puede complementar al Dorado y al José María Córdoba funcionando en red desde el centro de las Américas y desde la región andina de Colombia al poder ofrecer economías para movilizar carga pesada y pasajeros a destinos lejanos De extenderse su pista, como se ilustrará en imágenes más adelante podrán operar aviones tipo jumbo desde el corazón del Triángulo Económico de Colombia no sólo con alcance directo a Europa, al cono sur y a Norteamérica sino también a Asia y a Australia ofreciendo en ambos casos tarifas inferiores un 49% respecto a las de José María Córdoba de Río Negro y un 36% respecto a las de El Dorado Imágenes mostrando la relevancia del hemisferio norte en el tráfico aéreo global Urge a gestionar el carácter regional del aeropuerto del café con alcance transoceánico teniendo como propósito primero su viabilidad política con fundamento en los requerimientos del paisaje cultural cafetero partiendo del carácter complementario que puede tener con Matecaña y El Edén e incluso con los aeropuertos de Río Negro y El Dorado dadas sus limitaciones en carga para operaciones de largo alcance Ahora, si Manizales sin aeropuerto ha logrado posicionarse como ciudad competitiva a nivel nacional y Quindío está apostando en el turismo dado que el cultivo del café solo representa el 0,8% en el PIB nacional pregunto ¿por qué no apalancar el paisaje cultural cafetero con Aerocavé? sabiendo que a nivel mundial el turismo participa con el 10% del producto interno bruto y con el 8,5% de la generación de empleo arriba, pista con estructura de concreto en lugar del terrapleno 8 abajo, proyecto Aerocafé mostrando la cabecera de Palestina los terraplenes y la pista hasta 2.400 metros girada el proyecto al 2013 aunque la pista contemplada por el consorcio de Aeropuerto del Cafí 2013 para su tercera etapa sería de 45 metros de ancho y 3,8 kilómetros de largo en su etapa final Fiversel Internacional, quien está consolidando la estructuración completa del proyecto contempla las actividades para construir mediante una alianza público-privada un aeropuerto dotado con una pista cualitativa y cuantitativamente superior para operar aviones con autonomía de 14.000 kilómetros y alcance transpacífico la viabilidad económica del proyecto se fundamenta en el desarrollo de un nodo de convergencias aéreas en la región andina de Colombia gracias a su ubicación geoestratégica y a sus ventajas comparativas con Aerocafé como complemento supliendo las falencias de El Dorado con una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar y del José María Córdoba ubicado a 2.150 metros sobre el nivel del mar y más en rutas para aviones con 5.000 millas de autonomía haciendo escala para ir al Asia, en Hawái y Tahití o llegando de forma directa a Europa, al cono sur y a Norteamérica hasta hoy el modelo de devaluación que se le ha aplicado a Aerocafé propio para el examen de un proyecto existente valora su viabilidad como aeropuerto regional con funciones limitadas lo que significa servir de alternativa para la nubia y entrar en competencia con matecaña pero no examinando los escenarios adecuados al verdadero carácter de un nuevo aeropuerto de gran alcance para la región y el país valorando su desempeño en red y con funciones de complemento para establecer en Colombia el principal nodo aéreo de América Latina a modo de ilustración el aeropuerto de Atlanta con 5 pistas y 898.000 operaciones anuales por volumen de pasajeros aparece primero en el top mundial con 104.1 millones le sigue en el aeropuerto de Pekín con 86.1 millones el de Los Ángeles con 80.9 millones y el de Dubái con 78.5 millones de pasajeros imagen pista principal y de carreteo diseñada por Fivercell para Aerocafé Aerocafé funcionaría sistémicamente en red si la región Caribe representa el 15% del Producto Interno Bruto y la Andina el 75% Aerocafé por estar localizada en el centro de gravedad del Triángulo de Oro de Colombia en la fórmula que complementa un nodo aéreo andino con el Dorado como base y Medellín e incluso Quito, Panamá y Caracas mirando el transporte transoceánico o intercontinental dado que sistémicamente el transporte funciona en red articulando nodos fundamentales y líneas de alimentación para una oferta de vuelos transcontinentales Aerocafé cuenta con cuenca propia es decir, con un radio de acción de 1,5 horas Contrariamente al aeropuerto de Santa Ana en Cartago por no contar con su propia cuenca aeroportuaria al estar ubicado en el radio de influencia el aeropuerto de Panamáseca ya desplaciado no ha logrado generar impactos fundamentales pese a su pista de 2.200 metros a tan solo 912 metros de altitud imagen triángulo de oro y peso de la región andina se observa como en un círculo de 200 kilómetros habitan 23 millones de colombianos en el triángulo de oro además se observa también que si la región andina es el 75% el Producto Interno Bruto el 15% del PIB es la región Caribe y el 10% el resto de Colombia, Orinoquía, Amazonía y gran parte de la región del Pacífico Si como nodos aéreos latinoamericanos sobresalen México, El Dorado y Sao Paulo la propuesta de Fiber Cell International consiste en desarrollar en Palestina Caldas un gran aeropuerto que sirva de bisagra entre las Américas y entre Europa, Asia y Oceania complementando al Dorado ya que da su altitud un yumo no puede salir desde el altiplano full flete, full pasajeros y full combustible lo que explica el por qué los grandes aviones solían hacer escala en Caracas y en Guayaquil según su destino en Colombia el top 5 de pasajeros en 2015 lo encabeza el Dorado con 31.9 millones de usuarios sumados los viajeros con tiquete origen destino y los que ingresaron en tránsito segundo el José María Cordoba de Río Negro, Antioquia 6.9 millones tercero el Alfonso Bonilla Aragón de Cali 5.1 millones cuarto el Rafael Núñez de Cartagena 3.9 millones y quinto el Ernesto Cortizos de Barranquilla 2.8 millones imágenes de Fiversel para Aerocafé arriba en la primera propuesta del 2017 abajo la nueva propuesta integrando las Américas el top 3 de pasajeros en 2015 para América Latina es aeropuerto de la Ciudad de México 41.7 millones aeropuerto de San Pablo Guarulos 39.2 millones aeropuerto El Dorado de Bogotá 31.9 millones el top 5 de los mejores aeropuertos de la región por su dotación y funcionalidad es 1. Aeropuerto El Dorado Bogotá 2. Aeropuerto Jorge Chávez Lima 3. Aeropuerto Mariscal Sucre Quito 4. Aeropuerto Olmedo Guayaquí y 5. Aeropuerto Tocumen Panamá mientras el principal aeropuerto de Panamá moviliza 14 millones de pasajeros año los dos primero de Ecuador movilizan cerca de 10 millones y los tres más importantes de Venezuela 11 millones contra 9.8 millones de pasajeros que moviliza el aeropuerto de Buenos Aires y 19.3 millones del de Lima pregunto entonces ¿acaso puede Colombia con un aerocafé convertirse en la bisagra de las Américas? Tal cual lo hace Turquía al integrar a Asia y Europa Imagen Así como se observa que India está más conectada con el Medio Oriente que con el Sur y el Este de Asia también vemos que América Latina está claramente dividida entre un clúster sudamericano y otro centroamericano ambos conectados con los Estados Unidos El aeropuerto de Matecaña dice tener en movimiento de pasajeros 1.8 millones al 2015 distribuidos así pasajeros nacionales 1.7 millones y pasajeros internacionales 268.500 en movimiento de carga 4.526 toneladas y número de operaciones a irarse en el año 21.088 en 2010 en 2010 en Peredira de Mantecaña con su pista de 2.020 metros de longitud había movilizado 827.000 pasajeros contra 250.000 de Armenia por el EDEN cuya pista es de 2.320 metros y menos de 128.000 manizales por la Nubia cuya pista llega a 1.480 metros como fundamento para valorar las dinámicas de crecimiento a nivel mundial del comercio y con él el movimiento de pasajeros ha solido crecer cerca de 1.5 veces lo que crece el PIB Mantecaña al no admitir aviones tipo jumbo de alcance transoceánico no hace viable el paisaje cultural carretero por estar limitado a vuelos que solo llegan a Perú México Miami Nueva York pero nunca a Europa al cono sur a Canadá o a Los Ángeles Mantecaña con la mayor ampliación que admite solo podría mejorar su eficiencia en un 30 o 35% de conformidad con lo consignado en el estudio elaborado por la Corporación Aeropuerto de París 1982 lo que lo limitaría a aviones de solo 3.000 millas cuyo alcance es solo una parte de las Américas Epílogo 1 no se trata entonces de competir con el Mantecaña de Pereira que puede funcionar como aeropuerto regional al igual que Armenia urge además de una concertación regional a nivel de la RAP del eje cafetero recurrir a la vía de una alianza pública o privada para no acometer el proyecto como obra pública máxima ahora cuando la crisis sanitaria desatada por el COVID obliga a priorizar la atención a las necesidades fundamentales de la sociedad marginada colombiana donde los problemas se relacionan con falta de cobertura en agua y alcantarillado de salud y seguridad alimentaria y de conectividad entre otros aspectos como evidencia de lo anterior mientras la CEPAL estima que con el COVID en América Latina y el Caribe se observan tendencias crecientes en la pobreza y en la pobreza extrema el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas WFP pronostica que con la pandemia el número de personas que padecen hambre aguda en el mundo pasará de 135 a 250 millones entre 2019 y 2020 imagen pista propuesta por Fibercel desarrollada con elementos estructurales prefabricados construidos con nuevos materiales de alto desempeño epílogo 2 ya no son los tiempos de la sociedad industrial de ayer y de la economía cerrada sino los del protagonismo del saber de la sociedad del conocimiento y la economía globalizada no obstante las necesidades de atender prioridades como cerrar las brechas asociadas al sur de Arroyo invitan a financiar esta infraestructura en alianzas con el mercado aunque no poseemos las tierras de la sabana de Bogotá o del valle de San Nicolás de Río Negro para el cultivo de flores si tenemos la declaratoria de la UNESCO aún por aprovechar sumada al bioma tropical andino con sus múltiples y complejos ecosistemas cuya oferta biótica permite exportar variedad de liconias frutas tropicales y hortalizas además de la capacidad humana y nivel de infraestructura instalada para desarrollar renglones relacionados con la industria y los servicios en el marco de la nueva sociedad del conocimiento entrando a sectores estratégicos como las TIC y la biotecnología azul blanca roja transversal imagen perspectivas de la propuesta de Fibercel para aerocafé epílogo 3 a diferencia de un puerto o aeropuerto de paso los puertos y aeropuertos de convergencia como grandes empleadores y detonantes del desarrollo urbano obligan a los planificadores a tomar previsiones considerando su impacto transformando los pequeños poblados vecinos en ciudades intermedias para prevenir conflictos y aprovechar igualmente desde ellos los beneficios del progreso aún más al extender la pista de aerocafé para operar aviones de largo alcance ofreciendo tarifas más económicas además de hacer viable el paisaje cultural cafetero se estimularán renglones como servicios de salud turismo cultivos de flores y alimentos pereceros asociados al mosaico de pisos térmicos de trópico andino y se soportará la producción de bienes de valor agregado relacionados con informática mecatrónica biotecnología nuevos materiales e industria química todo esto amerita considerar una plataforma logística para el modo aéreo en Chinchina Palestina con mayor proyección que otra mirando a los mares por donde suelen salir de la región solo productos sin mayor valor agregado imagen planta y perfil mostrando el cono y anillo de aproximación de Aeropalestina con montañas vecinas interfiriendo al sur y al sureste fuente HJ Tarrón 2002 gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales Manizales julio 16 de 2020 portada pista propuesta por Fiversel internacional ingeniero Leonardo Alzate contraportada palestina la colina iluminada por Julián Bueno bibliografía aeropuerto del café dimensión regional América Latina oportunidades en la economía del conocimiento área metropolitana de Manizales Colombia trópico caso tribugá el desarrollo urbano y económico de Manizales el pacífico colombiano tribugá ocupica fundamentos de economía y transporte geotecne para el trópico andino introducción a la economía del transporte introducción a la teoría económica la logística del transporte un elemento estratégico en el desarrollo agroindustrial manual de geología para ingenieros movilidad y modelo urbano minería en la ecoregión del eje cafetero navegando el río grande de la Magdalena opciones de caldas en medio ambiente cultura y territorio peaje sí pero no así y menos ahí plataformas logísticas y transporte intermodal en Colombia plusvalía urbana y pot Manizales preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria el paisaje cultural cafetero de Colombia ¿por qué el aeropuerto del café? futuro de la ciudad caso Manizales ¿qué hacer con la vía en llano? un pacto con la sociedad y la naturaleza un plan maestro de transporte multi pero no intermodal una visión sistémica del aeropuerto del café aerocafé muchas gracias